De regreso en este programa especial, el Gobierno de la Mañana y la Z101 ha sido invitada a esta ciudad corazón por la Alcaldía de Santiago, del primer Santiago de América. Es para nosotros un privilegio venir a este lugar donde tantos de nosotros acumulan distintas experiencias de los que nacieron acá o estudiaron aquí o los que en algún caso como nosotros vinimos por razones de trabajo o de estudio a esta ciudad. Definitivamente es para nosotros un enorme privilegio y por eso vamos avanzando y quiero antes de presentar precisamente a la señora gobernadora que es la representante del Poder Ejecutivo de esta provincia, romper un poquito el guión y darle un saludo desde aquí a mi buen amigo Sandy Philpo que está con nosotros, con quien tuve también el privilegio enorme de haber trabajado y haber tenido una bonita experiencia, un hombre fajador y que también representa los mejores intereses de esta localidad. Tenemos la presencia en nuestra mesa de doña Rosa María Santos Méndez, es la gobernadora de la provincia de Santiago, como suele ocurrir y explicamos siempre, el Poder Ejecutivo tiene la representación en las gobernadoras, se convierten en ese puente idóneo, importante para gestionar precisamente soluciones a nivel provincial y eso incluye obviamente el municipio cabecera y para servir de ese cordón umbilical que comunica esas necesidades al Poder Ejecutivo. En su caso es abogada y surge de una universidad que Santiago se dio el lujo, igual que Lucamá y Mautesa, de exportar al resto del país. Exportar al resto del país, la Universidad Tecnológica de Santiago y Don Príamo hicieron un gran trabajo. Yo soy graduado de bachiller del Colegio de Utesa en Santo Domingo, me gradué bachiller de ese colegio. Así que, doña Rosa, bienvenida al gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Bienvenida. Realmente es un grato placer para mí estar aquí en esta mañana para compartir algunos temas interesantes sobre lo que es Santiago, cabecera y la provincia también. Yo digo que yo soy un poco celosa con la provincia porque la gente piensa que cuando habla de Santiago habla de la provincia, pero no, Santiago es cabecera, pero tenemos nueve municipios más y dieciséis distritos municipales, pujantes también, que están en vía de desarrollo. José 2. Doña Rosa Santos. Doña Rosa Santos es un símbolo de la política en Santiago y es una mujer que ha ganado notoriedad nacional cuando hablamos políticamente. Si en alguna ocasión Santiago se declarara independiente, República Independiente, doña Rosa Santos estaría barajada ahí para convertirse en la primera presidenta de Santiago. La verdad que es un honor, doña Rosa, tenerla en el gobierno de la mañana. Bueno, usted tiene una condición que no la tienen muchas gobernadoras. Digo gobernadoras porque en esta gestión gubernamental todas son gobernadoras, no hay gobernadores provinciales. Una política que decidió implementar el presidente de la República, Luis Abinader. Usted tiene la suerte de que a Santiago el gobierno ha decidido intervenirlo. Y usted no ha tenido que reclamar mucho para que venga la inversión gubernamental. Pero, ¿se trata solamente de la ciudad de Santiago o se trata de que el gobierno va a llegar a toda la provincia de Santiago? Miren, realmente ser gobernadora es un reto. Y es un reto por estar tú en la ciudad de Santiago. Santiago es una ciudad, una provincia especial. Una provincia con un sector económico muy pujante, muy empoderado. Que sabe lo que Santiago necesita, que demanda una sociedad civil organizada en diferentes sectores. Y déjame decirte, no dan tregua. No dan tregua. Eso obliga a que ya la gobernación, en el caso mío especial, no está en la calle del Sol. La gobernación está en todo el territorio. Porque la gente tiene una idea muy equivocada de las gobernaciones. La gente se cree que las gobernaciones son adornos. O que solamente el presidente Puz lo tiene para llenar un espacio. Y no, realmente no es así. Las gobernaciones en el gobierno de Luis Abinader tienen una característica muy diferente. Característica de gestora, de canalizadora, de una acción rápida en cuanto a los problemas que hay. Y te voy a decir la verdad. Yo me dedico, por ser política, yo soy la presidenta del partido provincial. Y me dedico a moverme en todo el territorio. Tomando en cuenta de que como política tengo que hacerlo. Y en este momento yo le puedo decir a ustedes que no hay un lugar de la provincia de Santiago donde el gobierno no tenga su mano puesta. Con lo que sea. Con lo que sea una pequeña carretera, un alumbrado, un puente, una escuela, un club. Pero algo. En la provincia de Santiago completo podemos decir que el gobierno ha hecho una gran inversión. Ahora, lógicamente, más en Santiago Cabecera que en otros lugares. Pero miren, la sierra, que tenemos ahí un municipio con 1.500 kilómetros de extensión. Un municipio que te choca con San Juan de la Maguana, que es San José de las Matas. Ahora mismo la EGI de por sí tiene una inversión de 10.500 millones en carretera. Y en crecimiento y desarrollo. Lo nunca he visto. Y en la provincia podemos decir que el gobierno, de acuerdo a los datos aportados por el presidente, tenemos unos 110.000 millones de pesos de inversión. Doña Rosa, así como dice Rosendo, y quienes le conocemos sabemos que usted es un poder aquí en Santiago y un poder político del Cibao hacia la capital. ¿Qué tanto esfuerzo ha costado esas inversiones? ¿Qué tanto usted tiene que ir a Santo Domingo a pichar esos juegos para el Cibao, con las instituciones, con incluso instituciones que de alguna manera tienen que responder a una comunidad? Y en esta parte quiero tocar el tema de los perremeístas, que al final de cuentas es donde usted que viene a pedir que se le involucre en el gobierno. ¿Qué tanto esfuerzo y qué tanto resultado usted ha tenido en este cuatrenio y en lo que va de esta segunda gestión del presidente? Miren, el esfuerzo es de domingo a domingo. Un gobernador o gobernadora que quiera hacer un trabajo serio, responsable y que se preocupe por la ciudad, tiene que trabajar permanentemente. Porque inclusive aún estando en tu casa tú estás trabajando. Porque cuando hay un accidente, cuando se muere un agente, te llaman por teléfono. Entonces el esfuerzo es muy grande. Ahora, las gobernadoras todas somos buenas, como los jocanos. Todas hemos hecho el trabajo. Sí, pero sin duda que yo tengo una ventaja. Que por ser la coordinadora, por ejemplo, los tres últimos gobiernos, PRD, PRM, yo he sido la cabeza, yo he sido la coordinadora. Porque déjame decirte, aquí hay gente que inventa y dice, Ah, no, esas gobernadoras están ahí porque la pusieron. No, Rosa Santos no está ahí porque la pusieron. Al contrario, yo nunca quise ser gobernadora. Y me echaron el muerto. No, tú tienes que serlo. Pero, ¿cuáles logros yo he obtenido? Bueno, yo tengo el respeto de la dirección política. Yo tengo el respeto de los funcionarios. Y yo he logrado lo que quizá en otros territorios no han logrado las demás gobernadoras, que es una sinergia. La sinergia de que los funcionarios estamos todos unidos. Aquí trabajamos como un solo gobierno. Aquí trabajamos con el ayuntamiento, trabajamos con Corazán, trabajamos con Edenorte. Y eso a mí me permite que cuando llega el problema de agua a la gobernación, pues llamamos a Andrés Burgo, que tiene que resolver. Cuando me llega el problema que tiene que ver con el ayuntamiento, pues llamamos a Ulises Rodríguez, que es el alcalde. Pero cuando tengo el problema de luz, llamo a Andrés Burgo. Y eso a mí me ha permitido, André Cueto, eso a mí me ha permitido, así son los hospitales, hacer un trabajo amplio, fuerte y armonizar. Yo he logrado armonizar y el servicio que damos es muy bueno, tomando en cuenta de que no estoy sola, sino que me siento ser parte de un equipo. Y eso ayuda también a los compañeros. Ahora, déjenme decirle, por haber sido fundadora del proyecto de Luis, del presidente, y por haber sido, tener la trayectoria política que tengo, cuando llamo a un ministro, me coge el teléfono. Algunas veces yo no viajo mucho. Déjenme decirle, yo me parezco a quien fue mi padrino cuando entré a política, que fue Víctor Méndez. Víctor Méndez es regionalista y no le gusta. Yo entro de espalda a la capital, aunque estoy trabajando para que se hagan los cheques aquí. Yo estoy trabajando para traerlos para acá. Claro. Bueno, doña Rosa, Oscar Wilde escribió una obra que decía, se titula La importancia de llamarse Ernesto. Aquí en Santiago es la importancia de llamarse Rosa y ser gobernadora. Parece que hay una secuencia histórica, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Creemos que Santiago y todos los municipios y provincias productivas del país merecen más, sobre todo viendo lo que se aporta al PIB total y lo que luego se les asigna en temas de inversión y gobernanza. Creemos que eso debe equilibrarse a favor de un lugar tan productivo como Santiago. Y eso es parte del trabajo que hace la gobernadora. Vamos en desarrollo. Ahí está. Feliz día. Yo espero que la pasen bien aquí. Siempre. Y que se queden dando una vuelta por Santiago. Siempre nos sentimos muy bien cuando venimos acá y nos vamos para allá con las manos cargadas de tanto cariño, de tantas cosas importantes en Santiago. Vamos a seguir con más después de este segmento, en este programa especial, desde la Alcaldía del Primer Santiago de América. Pausamos y volvemos. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!